Es así, lo tenemos del otro lado conectado a Franco Di Vincenzo Él es peleador, obviamente, entrenador, licenciado en nutrición Profesor Nacional de Educación Física Y obviamente organizador del evento León Fighter Que se va a estar desarrollando el próximo 22 de agosto Hola Franco, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por atendernos ¿Cómo están? Buenas tardes a todos Bueno, gracias a ustedes por la convocatoria No, gracias a vos por la buena predisposición Y por querer dialogar con nosotros, ¿no? Justamente para conocer un poco más Sobre este evento muy importante de artes marciales mixtas Que se va a estar desarrollando, que es justamente León Fighter Lo organizás vos, que sos la cabeza justamente de la jaula de León Tu gimnasio Contanos un poquito cómo surgió la idea de que se pueda desarrollar este evento Bueno, yo ya hace seis años que hago eventos Este vendría a ser el evento número 30 en realidad Contando todos los amateurs Los que vengo haciendo los fines de semana gratuitos para los chicos Bueno, el fin de semana hicimos uno a beneficio de un comedor y un merendero Que todo lo recaudado fue para ahí Y la idea cuando me tiré a hacer algo grande Era darle a los profesionales lo que realmente merecen Lo que acá en Argentina no se les viene dando Pero sí se les puede dar Si ponemos un esfuerzo todos Y cuando digo todos Digo desde el organizador del evento Hasta el sponsor que ayuda Hasta que paga la entrada Y el mismo peleador El mismo peleador que tiene que salir a vender sus entradas Para poder engrosar su bolsa de pelea Su sueldo, como se le dice en la jerga de peleadores La bolsa Sí, tal cual Y cómo se dio para conocer y convocar a esta gran cartelera que tenés Porque tenés una cartelera fantástica Desde peleas de chicas, peleas de gente conocida Un campeón mundial del WGP que hace su debut Nada más y nada menos que las artes marciales mixtas Una cartelera para todos los gustos Bueno, la realidad es que también son tantos años De laburo, de estar en el ambiente Y de ayudarnos mutuamente Porque así como yo he ayudado a muchos de los chicos Que hoy están en esa cartelera Ellos me han ayudado a mí en otro momento Chicos de las provincias que me han convocado Para que vayan a pelear O alumnos míos vayan a pelear a eventos de ellos Siempre ayudándonos entre todos Y como ellos ven Lo que yo sufrí Como peleador Y mis peleadores Cuando vamos a los eventos Y por ahí Mismo la bolsa, la plata no nos interesa Y lo hacemos más que nada por pasión Entonces Hoy cuando yo los llamo Me atienden en teléfono Y enseguida están predispuestos A aceptar cualquier reto La verdad que yo digo siempre lo mismo El peleador argentino No pregunta con quién Lo hace por pasión Porque ya sabe que acá plata no hay Este Ninguno Ninguno me dijo No, mirá poneme un rival fácil Poneme No, todo lo contrario Cuando les digo La gran mayoría les digo No, mirá Tengo para que pelees Contra, no sé Facu Suárez Como le dije a mi alumno El Perro Vallejo Este Debutar en MMA Nada más y nada menos Con Facu Suárez Que es un peleador como usted Campeón del LVP Sabemos que es Un striker Impresionante Y mi alumno El Perro Vallejo Dijo Uy, qué bueno No lo puedo creer Gracias por ponerme contra él O sea No, no No me dijo Ay, no Poneme a alguien más fácil O sea Y así todos los peleadores O sea La realidad es que Bueno, los chicos Los varelenses que hay Corregime vos si me falta alguno ¿No? Emma Rossi, Lucas Saibar Cristian Gómez Este Me estoy olvidando alguno Pago Garay Paola Garay Paola Garay Y no recuerdo otro Tengo en mente Esos cuatro Justo Bueno, ellos cuatro Pago Pago ya peleó En mi evento Pago ya peleó En el León Fighter Y Emma Rossi también Peleó en un León Fighter Peleó Este En uno de los León Fighter Que hice Para 150 peleas El peleó profesional Me acuerdo Contra Antonio Santos Lucas Saibar Peleó también En el León Fighter Que lo hicimos En conjunto Con la gente de United Que peleó contra Carancho Vicente Carancho Rivera También de Varela Sí Otro alumno Tuyo también Sí, sí Alumno de Alejandro Isassi Y también después Compartió conmigo También Su Su carrera ¿No? O sea Hasta hoy en día Pero bueno Pero nunca Nunca lo dejamos de lado Alejandro Isassi Que fue su Primer formador ¿No? Pero sí Bueno Muchos chicos De Varela Y todos ellos Super predispuestos Siempre Nunca Nada Lucas Saibar Hace rato Mirá lo que son Las MMA Para que entiendas Hace rato Que Lucas Saibar Quiere pelear con mi alumno Con Manuel Mena Y el venezolano Ya más argentino Que venezolano ¿No? Pero hace un montón Que quiere cruzarse Y no porque se tengan bronca Ni nada O porque todo lo contrario Lucas ha venido A entrenar A mi gimnasio Tenemos un muy amigo En común Con Lucas Nos llamamos muy bien Pero se quieren cruzar Porque son buenos Entonces quieren medirse Pero no medirse Porque se odian Porque Como yo digo siempre Hoy lo hablaba con un alumno En realidad El rival No es el enemigo Todo lo contrario El rival nos está ayudando A que nosotros crezcamos Gracias al rival Podemos tener una pelea Gracias a un buen rival Nosotros mejoramos nuestro nivel Nosotros entrenamos Entonces Uno siempre está agradecido Al rival Si bien ahí adentro Como dice mi relator Andrés Lamuedra Que dice Acá se terminaron las palabras Es así O sea ahí arriba Se terminan las palabras Y como yo digo siempre Es el deporte más noble Que existe Porque pactamos pegarnos Y matamos a pinas ahí arriba Pero abajo Y cuando termina la pelea Somos todos colegas Muchos somos amigos Muchos La gran mayoría Nos llevamos muy muy bien Afuera de la jaula Y sabemos que en algún momento Puede pasar de cruzarnos Claro Pero Pero no tiene nada que ver eso Con que haya una rivalidad Después Abajo de la jaula Todo lo contrario Para seguir profundizando En esa respuesta El porqué De De tomar A peleadores De aquí A Florencio Varela No lo dudaste Lo fuiste a buscar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te convenciste De ir a buscar Esa cantidad De aquí del distrito? Porque tienen buenos peleadores Son muy aguerridos También me acuerdo Que bueno En esta cantería No estuvieron Pero Pero Han Han peleado En eventos míos O los hemos cruzado Maxi Ortiz Este Ay Se me fue el nombre Del otro chico También peleó Contra Carancho El título El título De Ibarra Sí El Chacal El Chacal El Chacal Sí, sí Leo 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 Este Leo El Chacal también Un pibe divino Este Que peleó también Contra Carancho O sea Son pibes Que son Muy humildes Sí Que la vienen remando A su montón Muy aguerridos No tienen problema De pelear con cualquiera Hay muy buenas escuelas Ahí en Varela Hay muy buenos formadores Así que por eso No dudé En buscar gente De ahí De Varela Porque Son los chicos Que después Se nota Cuando tienen Hambre de gloria Se nota arriba De la jaula Dan show Dan guerra Y busqué Todos chicos así Busqué todos chicos así O sea La realidad es que Traté de darle oportunidad Está Tony Gorrillo De Catamarca Hay peleadores De Córdoba De Salta De Tucumán Este De Bariloche De todos lados La realidad es que Traté de misiones Traté de darle oportunidad A todos lados Como siempre hago en mis eventos Por más que Como yo digo siempre No importe el negocio ¿No? Porque obviamente A mí me conviene Que peleen todo De alrededor del gimnasio No pagar un viático No pagar nadie Pero no es la idea La idea es que Como dije antes Que todo vuelva Yo he peleado afuera Me han pagado todo Este Me han ayudado Entonces la idea Es dar una mano Justamente En eso ¿No? Que quería hacer Incapié ¿No? Hoy en día Estamos viviendo Una revolución De las artes marciales mixtas Con el UFC Con Con distintas Empresas Como PFL Donde tenemos Un campeón argentino Que es Emiliano Sordi Entonces Entonces en este marco Te quería preguntar Franco ¿Cómo vivís Que este presente De las artes marciales mixtas Para vos Ex peleador Peleador Profesor ¿Cómo lo vivís? Que te sentís parte De ese granito de arena Que vos plantaste Junto a históricos peleadores Puedo nombrar a Javier Ganín Puedo Puedo nombrar También a Uy ahora se me fue el nombre Al cordobés Al toro Visotki Te sentís parte De esa semillita Que plantaste Y que ahora estás viviendo Una revolución Y que además Hoy en día Ves a chicos De 9, 10 años Decir Yo quiero pelear en la jaula Sí y no ¿Por qué? Porque Si digo que sí Es faltar el respeto A los que vos nombraste ¿No? Que son un montón Y nos vamos a quedar No vamos a olvidar de uno Eso nos va a enojar Pero bueno Como por ejemplo Mi amigo del alma Ferdinand Martínez Que es uno de los De los grandes Peleadores de MMA Que creo que Es uno de los Los que Los pioneros Y los que siguen peleando ¿No? Pero hay un montón Hay un montón O sea Está Como profesor y formador Guido Esteno De Goa Que también la academia Goa arrancó su montón Dudu Duarte De No Unión Diego El Pulpo López Hay un montón Y por eso no me quiero quedar No me quiero olvidar De ninguno ¿Sí? Entonces por eso Por no faltar ese respeto A ellos Que sí Realmente son los que arrancaron Pero sí considero Por eso digo sí y no Porque sí considero Que desde que arranqué Con el MMA Que estoy aportando En Viranito de Arena En todos los sentidos posibles Yo he estado laburando Mucho tiempo de manager Y le he conseguido Peleas afuera A un montón de peleadores Sin necesidad De que me den Un peso Y sin necesidad De yo viajar con ellos Que es lo que hacen muchos Muchos te Te hacen viajar Pero con la condición De que vos los lleves Al viaje con ellos O de que te paguen Un porcentaje Ojo No está mal No está mal Porque que te paguen Un porcentaje Es parte del laburo Lo que pasa es que bueno A mí me ha pasado De mandar peleadores A Rusia Y chicos que yo sabía Que no tenían para comer Y la verdad que no me gustaba Sacarles plata Entonces nunca 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 le saqué Un porcentaje a nadie Por eso lo puedo decir En público Porque sé que nadie Va a poder venir A decirme nada Porque nunca le saqué Un porcentaje a nadie De todas las peleas Que les consiga alumnos Que no eran míos ¿Sí? O sea Chicos que Si la pelea Obviamente Si a mí me ofrecen Me buscan un peleador En 77 kilos Para ir a pelear afuera Primero Obviamente están mis alumnos Pero si mis alumnos Por alguna cuestión No podían O yo no tenían esos pesos Yo le daba La participación A alumnos de otra academia Y este Y por eso también Lo que te decía antes De que De que Hoy cuando yo Levanté el teléfono Y dije bueno A ver quién quiere pelear En mi evento Respondieron todos Y todos Me dieron una mano ¿No? Pero sí creo que aporté Miradito de Arena Desde el principio En todos los sentidos Que posibles ¿No? Pensando en eso ¿No? Justamente en esa última respuesta Que nos estás brindando Y con esa Hermandad Que nos estás hablando Es eso ¿No? Esa palabra Es la que está Y abraza Justamente A las artes marciales mixtas La hermandad La caballerosidad La caballerosidad El compañerismo Porque vos lo estabas mencionando Arriba de la jaula Nos podemos matar Pero abajo Está todo más que bien Se charla Se comparte algo Se bebe algo Se habla Se analiza Porque a mí me ha pasado Estar en el Rick Combat Que se realizó En el último 2019 Y me pasó De ver Dos peleadores Que habían estado En la faula Que se sentaban A analizar la pelea Ellos mismos Hablaban Y comentaban De la pelea ¿No? Y eso Mi papá también Se llevó una gran sorpresa Porque sí Guau Mirá lo que pasó Ahí arriba Se mataron a golpes Y abajo Estaba todo más que bien Y analizando Y compartiendo Y también Brindándose conocimientos Que eso también Se basa en el deporte Es que es así Es que Vamos todos Para el mismo lado Todos La gran mayoría De todos Tienen el mismo sueño ¿Sí? Que pelear en las grandes En las grandes franquicias ¿No? UFC, Vela, TORPFL Como decías Dendi Sordi Este Bueno Como ahora Gracias a Dios Lo metimos A mi alumno Alan Villalba En Combate América Combate Global Como están muchos argentinos Hoy Haciéndonos quedar bien En UFC Porque la verdad Que son todos guerreros Los que están Y siempre dan Grandes batallas Vamos todos Para el mismo lado Y todos salimos Del mismo lado También Porque A ver Todos los chicos Que están En busca de este sueño Todos la reman Desde abajo Y todos Son chicos humildes No conozco Un peleador Que tenga No sé Dinero de antes La verdad que Lo hay Son muy pocos Todos tienen que Trabajar Estudiar Y entrenar Todos Todos tienen que Que pasar por lo mismo Entonces La realidad es que Si ya sabemos Que somos todos así Y nos peleamos encima Entre nosotros Nos va a costar Todo mucho más Arriba del ring Arriba de la jaula Es otra historia Porque es un deporte Hay que entender que eso Es un deporte Es un deporte Como muchos pueden decir Violento Yo creo que no Yo creo que es más Violento Un deporte Donde hay reglas Y se rompen las reglas Para lastimar a un rival No voy a dar Ejemplos Para no poner A ningún Otro deportista En contra Pero Acá nos pactamos Pegar Y nos pegamos Simple Entonces no estamos Infligiendo en ninguna regla O sea Para mí Es el deporte Más noble Que existe Siempre lo digo Los deportes de combate Son los deportes Más nobles Y abajo de la jaula Somos todos compañeros Yo he visto También como vos decís Han venido a entrenar En el gimnasio Chicos que ya pelearon Contra mis alumnos A ayudarlos Para otra pelea Porque peleaban afuera La vez pasada Me escribió Martín Guiralda De Invictus Sí Terrible entrenador Sí, un genio Aparte muy buena gente Muy buena persona Tuve Nunca lo conocí Personalmente Hasta estos últimos meses Que tuve la chance Empezar a charlar con él Y hablar Y muy buena gente aparte Muy humilde Muy buena persona Un tipazo Sí Y Martín Me dice ¿Qué te parece Si nos cruzamos Para que entrenen Mis chicos Con los tuyos Con Alan Sobre todo Que se va a pelear afuera Si nos damos una mano O sea Esa es la amistad Y por ahí Alan En algún momento Se va a cruzar Con algún chico De la academia A ellos Pero no importa Porque La idea Ya te digo Es todos ayudarnos Al mismo sueño Obviamente cuando Si nos toca pelear Contra uno de los chicos De la categoría Donde estén De que peleen De la academia A ellos Obviamente sí No van a entrenar juntos Pero No hay problema Si Alan Tiene que salir a pelear afuera Y se ayudan O si ellos me llaman Para que yo les dé una mano Yo tengo Como laburando Como nutricionista Muchas veces Tengo un montón de pacientes Que por ahí Terminan siendo rivales De mis alumnos Claro Y no tiene que ver Y la preparación física Yo también He entrenado Un montón de gente Y la gente del ambiente Sabe que si me llaman Yo estoy para ayudar Sea quien sea En el evento Los trato a todos por igual Perean tres alumnos míos Cuatro alumnos míos Y a todos los trato por igual A mis alumnos Y a los que no son mis alumnos Todos tienen los mismos privilegios Este Obviamente yo entreno A mis alumnos Para ganar Pero todos Tienen el mismo privilegio O sea A ninguno Ninguno se va a llevar Un peso más Un premio más O sea Para todos por igual El que me conoce Sabe que Mis torneos Mis alumnos Tienen las de perder Siempre Lo saben mis alumnos Saben que Si en las peleas amateur Si hay diferencia de peso La van a tener Mis alumnos en contra Si hay diferencia de experiencia La van a tener Mis alumnos en contra Y si el fallo Está medio controvertido Mis alumnos Van a tener El fallo siempre En contra Y lo saben Cuando pelean en mi evento Yo les digo Miren que si pelean en mi evento Yo no les regalo nada Todo lo contrario De hecho El último fin de semana Debutó un alumno mío Semiprofesional Contra un alumno De un colega Y el alumno De un colega Peleaba Pesaba dos kilos y medio O tres kilos más Y yo no tuve ningún problema Se lo dije a mi alumno Y mi alumno aceptó Este Nosotros siempre Nos portamos así Los jueces Son jueces Siempre neutrales Este Salgo en los eventos amateur Que pongan jueces míos Que están Obviamente Todos tienen la misma Al mismo criterio En las peleas profesionales Pongo jueces afuera Justamente hablaba eso Con Luis Garabaglia El árbitro del evento Que vamos a poner Tres jueces Que él me recomiende Que son los jueces Los mismos jueces Que están en todos Los grandes eventos Que sean neutrales Que no sean de mi academia Para que nadie Nadie pueda Nunca decir nada De los fallos Que importante Que importante mensaje El que estás dando Y la verdad Que nos das Muchas ganas De ya que sea 22 de agosto De poder ver Este evento De la jaula De Perdón De León Fighter Justamente Se va a ver Vía streaming Y ¿Por qué Le decís Al varelense Y a la varelense Que nos está escuchando Del otro lado ¿Por qué tiene que ver El evento Franco? Porque si no lo ven Después se van a querer matar Cuando se lo cuenten Porque Porque es increíble Porque armé Armé 14 peleas Que quiero ver yo O sea Yo siempre digo lo mismo Creo que tengo Un buen criterio Para la TMA Y Bueno Laburé también ya De manager De matchmaker De eventos Cuando armo peleas Armo peleas Que quiero ver yo Y yo digo Estos dos Se van a matar a piñas Y estos dos Se matan a piñas Hicimos El evento este Que yo te digo El León Fighter Junto con el UFS United Que está en Youtube Lo pueden ver Que pelearon también Varios varelenses Y fue alucinante Fue alucinante El evento fue muy muy lindo Muy atractivo Para la gente Lo que le gusta De la gente Piñas Patadas Rodillazos Estuvo muy muy lindo Y este Y este evento Lo armé para eso Hay muchos chicos De los que pelean Que ya pelean Contra alumnos míos Que sé que son muy buenos Que se quedan en guerra Aparte de otra cosa Los motivé mucho De los chicos Con el tema De bueno De sus bolsas Hay premios Al mejor knockout Premio a la mejor Sumisión Premio a la mejor Pelea Todo en efectivo 5.000 pesos Al mejor knockout 5.000 pesos Al mejor sumisión 10.000 pesos A la mejor Pelea Hay 5.000 pesos A la victoria Más rápida Y se sumó Y se sumó Ayer 5.000 pesos Al más pegador ¿No? Eso obviamente Lo van a decir Entre los jueces Y entre los relatores Los comentaristas Van a decidir Pero va a haber premios Para todos Así que la idea La idea es que salgan A cruzarse A pegarse A dar un espectáculo Como la gente quiere Pero como yo digo siempre Ese espectáculo Sale plata Porque los peleadores No pueden pelear gratis Por dos mangos Y lastimarse todos Porque después Hay una semana Que pierden entrenamiento Hay una recuperación Para volver a arrancar Entonces eso Se tiene que pagar Entonces como yo siempre Esto lo hacemos Entre todos Entonces Contribuyan ¿Sí? Pagando la entrada Los sponsors Si hay alguien Escuchando que tiene Una empresa de barrio Porque también Yo siempre digo lo mismo Yo no pido a los sponsors 30.000 pesos 50.000 pesos Este Cualquier cosa puede ayudar ¿Sí? Porque ahí viene uno Y dice Pero yo tengo No sé Una granja No sé qué hacer Bueno hay muchos chicos Que no tienen ni para comer Ni para hacer la dieta Para pelear Entonces Se le ayuda Se le ayuda Se le da difusión Este Y acá Contribuyen todos Desde el que compra la entrada Hasta el peleador Obviamente Que hace su publicidad Para que el evento crezca Y se venda la entrada Y este No sé Mismo Vos mismo ahora Con esta nota ¿Sí? Le estás dando difusión Al deporte Me estás dando la oportunidad A mí De difundirlo De publicitarlo Entonces Esto lo hacemos entre todos Por eso mismo No tienen que pararse el evento Va a ser un evento De Tres horas Adrenalina O tres horas o más Depende Como se estire De pura adrenalina Y van a estar Agarrados ahí Al sillón Mirando el evento En la comodidad De su casa Eso es otra cosa Que es increíble Esto del streaming Porque todos los chicos De las provincias Lo van a poder Sus familiares Y sus amigos Lo van a poder ver en vivo Así que aprovechen No se pierdan este evento Porque no creo que haya otro evento Con 14 peleas profesionales Me da acá en el país De esta magnitud Y por 1500 pesos Que es lo que sale de la entrada Que muchos Se van a juntar entre dos y tres Más tanta plata O algunos más Así que Yo creo que Si se lo pierden Después Se van a arrepentir Que cierre Que cierre Excelente Y el atractivo Me quedé manija Me quedé manija Con el atractivo Y todos Todos los premios Que hay ya En esta velada Va a ser tremendo Totalmente Y ya Lo vamos a decir Johnny Porque ya lo estuvimos Hablando con Franco Vamos a tratar En estos días De armar Una nota Con La pelea de fondo Con la pelea estelar Vamos a tratar De De tener A A Lucas Alsina Y a Gordillo Que son los protagonistas De De esta pelea estelar En el peso Semicompleto Digamos Semi pesado ¿No? Hasta 93 kilos Exactamente Ahí está Perfecto Así que Imagínate Casi pesado Johnny Sabés lo que va a ser Esa pelea Con razón Con razón Franco Los puso a los dos De fondo ¿No Franco? Si, si Para que Porque yo creo que Después de esa pelea Tengo que arreglar La jaula otra vez Claro Por eso es la última Claro Tal cual Si la pongo Al principio Voy a tener que llevar Para un herrero Para que me la arregle Claro Tal cual Franco La verdad que Muy agradecidos con vos Por tu buena predisposición Por Te escribí Creo si no me equivoco El martes o el miércoles Y vos De una me dijiste que sí Entonces La verdad que Los agradecidos Somos nosotros Con Johnny Siempre tratamos De darle mucha Mucha difusión A este deporte Porque tenemos Conocidos que lo hacen Y sabemos el esfuerzo Y el trabajo Que es Y a pulmón Como vos lo estabas Mencionando Entonces Nos consideramos Unos fanáticos Del MMA Así que La verdad que Siempre que Que haya información Tenés los micrófonos De la radio municipal Para dar a conocer Cualquier tipo de información Eventos Peleas Lo que fuera Ya quedamos en contacto Y esta a partir de hoy Es tu casa Bueno Muchísimas gracias Y es como dijiste vos Es ayudarnos entre todos Así que bueno Paso al último chivo Compren su entrada Ahí está Ayúden a los peleadores Ayúden a que crezca Este deporte tan lindo Este Y bueno Y les agradezco de vuelta El espacio y el tiempo Una consulta Son El valor es 1500 pesos Y como la pueden conseguir Me pueden escribir a mi O le pueden comprar La entrada a su peleador favorito Si le compran la entrada A su peleador favorito El 50% va para ellos Lo que armé yo En el evento anterior Es que la plata La cobran ellos ¿Sí? Para que después No haya problemas La plata la cobran ellos Y ellos el día del pesaje Me rinden a mi El 50% Pero cada uno ya tiene Su dinero En la mano Ya desde ahora Para poder ir Utilizándose en la alimentación En la comida En lo que sea O sea por lo general Los eventos Termina el evento Van y te pagan Acá ellos ya pueden tener Su dinero A medida que le van Comprando entradas Hay un peleador Que es increíble Porque siempre se vende más La última semana Y hay un peleador Que ya vendió 22 entradas Es increíble Un número terrible Para este Para ahora Lo que vamos Del evento Si es increíble Porque Imagínate que yo El evento anterior Vendí como 1100 entradas Y de las 1100 O sea 700, 800 Las vendí las últimas dos semanas Así que Un solo peleador Ya ha vendido 22 Hasta ahora Es terrible Es un número terrible Franco Millón de gracias Por esta entrevista Estamos en contacto Porque vamos a seguir Dándole difusión Hasta el 22 De lo que se viene Que es León Fighter Así que te mandamos Un abrazo gigante Y muchísimas gracias Por estos minutos Gracias a ustedes Abrazos Abrazo grande